A continuación TVM La televisión de los migueleños El siguiente programa es Clasificación C para mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Buenos días, que enorme placer saludarles y reencontrarnos Seguimos avanzando en la semana productiva Y bueno, hoy vamos a platicar de la crisis emanada por el tema del agua El agua potable Potable y apta para el consumo humano, ¿verdad? Todo lo que dijeron ya ayer el Presidente de la República en una conferencia de prensa Lo más importante es aceptar que se había actuado de manera tardía en esta crisis Y también regañar a sus ministros que dijeron que estaban más delgados Y otra ministra que dijo que el agua era buena pero que había que hervirla Todas esas cosas ayer fueron de alguna manera enfrentadas por el Presidente de la República Y ahora, bueno, se ha generado un escenario en el que se va a buscar que estas crisis no se repitan Y es más, entrarle a lo que va a ser un tema que por décadas no se había tratado Que es cómo hacemos llegar o cómo el gobierno, que es el que le corresponde Hace llegar más agua a los hogares salvadoreños ¿Por qué? Porque quedó muy pero muy claro que en el Gran San Salvador Hay familias que nunca en su vida han recibido, a pesar que tienen sus grifos Nunca en su vida han recibido agua en sus hogares Entonces se va a buscar la manera de enfrentar eso ¿Cómo se va a enfrentar? ¿De qué depende además? Y los actores del resto de aparato de Estado que se vayan a sumar a esto Bueno, que tiene que ver con el tema de la ley de aguas Que para muchos eso no tampoco garantiza, ¿verdad? Pero sí al menos crearía las reglas o los parámetros para poder explotar de manera racional Y garantizar que exista el vital líquido en el tiempo y en el espacio Aparte de eso vamos a hablar por supuesto de las encuestas Un poco tiene que ver con la intención de voto que plantean ya tres encuestas que fueron hechas públicas Y que tiene que ver con que la gente sin duda alguna ahí te dice un gran porcentaje que no sabe No responde, pero en realidad estará la gente ocultando por quién va a votar O en realidad no responde porque a fuerza de ser honesto no ha tomado una decisión para quién votar Y bueno, hablemos de los nuevos actores políticos y las posibilidades reales que tienen de poder ser protagonistas en las próximas elecciones Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son Desde los estudios de Televisión Migueleña en San Salvador Esto es Foro TVM Donde se debaten las cosas como son Arrancamos Bien, aquí estamos, gracias Es miércoles 22 de enero del año 2020 Y muy agradecido que estén con nosotros Damos la más cordial de la bienvenida rápidamente a don Ronald Umaña Buenos días, José Gracias por la invitación Y como siempre, darle las gracias a nuestros amigos por permitirnos entrar a sus hogares tan temprano Don Carlos Remberto González, Urge Remberto Bueno, gracias, también aquí listo y felicitando y agradeciéndole a don Lisandro Jiménez Tita Romero, Flor Castellanos, Zuleima Mejía, Juancito no sé qué, Sergio Nieto, etc. Que son fieles oyentes, que se comunican Bueno, y todos viven fuera del país, que es lo mejor Siempre están pendientes de este programa Agradecerle su Muy bien Su fidelidad Bueno, de buena memoria va para acordarte de todos sus nombres No, me falta Ahí los traía escritos en las manos Él los tiene escritos en las manos Bueno, aquí estamos nosotros también Juan Ramón Medrano, como siempre, infaltable en el análisis semanal sobre el Estado de la Nación Gracias, buenos días Bueno, nada más recordarles rápido, verdad Ya estamos en el Facebook Live También ese otro mecanismo en donde puedes sintonizar Foro TVM Y la página donde estamos transmitiendo es Noticieros TVM Televisión Migueleña Comparta y comente, verdad Comparta y comente Cada día son más las personas que están a través de esta red social viendo el programa Y nos encanta, verdad Y lo que estamos buscando, por supuesto, es llegar a muchísimas más personas Recuerda también el Twitter para que pueda comentar Arroba Noticieros TVM Y la cuenta del programa es Arroba Foro TVM Más adelante el segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608 Solo se me quedó uno Don Jones, el abogado Joneser Abolevan 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 Correcto Abolevan Así es, correcto, está bien El doctor Oyarbide El doctor Oyarbide también, sí, correcto Saludos, Ernesto Oyarbide, que siempre está pendiente Muy pendiente del corazón Del corazón de nosotros Porque está pendiente del corazón Y está pendiente del corazón Sí, va a salir corriendo para acá Es como nos revive Miren Bueno, ya póngase serio, verdad Póngase serio Miren, bueno, había una gran incertidumbre alrededor de lo que estaba ocurriendo con el agua Las quejas, los reclamos de la ciudadanía Y digamos que esta puede ser considerada como la primer crisis de este gobierno, verdad Bueno, incluso el presidente tuiteaba que no era fácil gobernar, verdad Claro Que muchos habían dicho que quizás le habían hackeado su cuenta, por lo que estaba diciendo Pero había una especie de sinceridad en ese pequeño tuit En el que él decía que no era fácil precisamente gobernar Y no es fácil gobernar No es fácil Definitivamente, verdad Ahora, un tema tan sensible como es el agua Los problemas que tenemos de estrés hídrico en el país Porque tenemos un problema de estrés hídrico Claro En el país Aquellas pocas reservas que teníamos Por ejemplo, la finca El Espino Ya se la acabaron Ya murió Ahí era una especie de pulmón y de recarga acuífera Hoy no Hoy todo eso es concreto El agua va a correr hacia los afluentes, los arenales, los ricos De ahí el tema de la deforestación O sea, en realidad, viendo las cosas con honestidad y con pragmatismo Hay un problema grave Que no lo ha generado este gobierno, lleva siete meses Pero que no se hizo nada tampoco Y que hoy, por supuesto, aquí no es si tú lo hiciste o no lo hiciste tú Es cómo le vas a resolver el problema a la gente Y ahí está La gente, cuando se trata de agua, papá Aquí no hay nuevas ideas Si es Gana, si es el FMLN No, aquí es cómo, puercas, le vas a resolver el problema Y ahí ha quedado evidenciado Entonces, quisiéramos entrar primero al abordaje De cómo han visto ustedes Que ha sido enfrentada esta crisis Y, por supuesto, las explicaciones que ayer dio el presidente Cuando ya dicen, hemos encontrado una salida a la problemática De la contaminación por algas ¿Verdad? Y ahora vamos a ir más allá Estamos claros que en esta crisis hemos descubierto Que hay gente que tiene décadas de no recibir agua ¿Cómo vamos a hacer esta estrategia integral para poder hacerle llegar? Rony Bueno, mira Yo lo que observo En esto es que Lo peor de todo fue el manejo de la crisis ¿Cómo enfrentar la crisis? Fue lo peor de todo Todos esos memes que han salido alrededor del presidente de Janda Pues son parte de no haber enfrentado la crisis De una forma seria y formal Lo primero que tuvo que decir el presidente de Janda Era pedirle disculpas al pueblo, hombre Pedirle perdón al pueblo por la metida espada Porque de que hubo un error garrafal Que hubo negligencia Que hubo falta de control de calidad Pues eso es todo, lo sabemos El agua es Esto es agua potable, ¿ves? Es sin colora, es sin odora Es sin sabora Esa tiene mal olor Tiene mal sabor Y tiene color Un mal color Entonces Agua potable no es Porque no cumple con los requisitos Del proceso científico De tener esas características Entonces cuando vos habías hecho Ruiteales y eso Y venir a decir Que no es mala para la salud Y que se puede tomar Y la ministra de salud Venirnos a decir Solo hiervanla Y filtranla Sí, pero ¿y quién va a pagar el gas Para hervirla? De las familias pobres ¿Quién va a pagar la leña Para hervir el agua En las familias pobres? Eso no Eso no es enfrentar la crisis Con formalidad Con seriedad Lo primero que tuviesen Que haber dicho Era pedir disculpas Y después buscar la solución Y después renunciar Porque después de una crisis de esta Tienes que llegar donde el presidente Y decirle Señor presidente Aquí está mi renuncia ¿Verdad? Pero eso no se ha visto Tuvo que salir el presidente Ayer a enfrentar Y a decir Que había que ponerle cobre Y no sé qué al agua Y regañar a los dos A los dos funcionarios Porque no van a escuchar De nuevo decir A nuestros funcionarios Que las cosas se pueden hacer Cuando en realidad No se pueden hacer La defensa Ronald Que se hizo de esto De alguna manera Para la ciudadanía Fue Fue Un insulto Pues Claro Tú le digas Miren si yo El agua Me la tomo Y hasta más delgadito estoy Si no es una broma Una falta de respeto La gente lo vio como Un insulto Pero además Una broma de mal gusto Porque en realidad Ronald fue una broma La que hizo en televisión El señor presidente Que mal momento Exacto Era el momento de ser formal De ser serio De decirle Pueblo salvadoreño Disculpe Me equivoqué No pero ahí mismo También digo Y no sé si tú lo compartís El agua No se puede tomar No la tomen Tengan su reserva Así es ¿Por qué? Porque eso te Eso te prevenía también La posibilidad De que no tuvieras otro problema Un problema sanitario Por el tema de Claro Un consumo de agua Que derivara en enfermedades De gastrointestinales Que gracias a Dios Nos cedieron Claro Después trataron De cubrir el problema Sacando una foto De agua Con unos perros Y unos gatos No es cierto Y los tanques Están tapados Hombre No hay acceso De eso Lo que hubieron Fueron microalgas De alguna Contaminación En el EMPA De algún río Que entra al EMPA Y que alimenta Al EMPA Y esa agua Es la que traía eso No es la primera vez Que pasa Le pasó a Marco Fortín En aquella época Y a cada rato El problema Es que hoy No le dieron El tratamiento Correcto A esa agua Que venía Contaminada Te das cuenta Que el presidente Dijo que ya trajeron Cobre Y no se que Que le van a poner Al agua Y que le están poniendo Apenas Un 1% De O una O una cuarta parte De lo que Podrían ponerle Que no sería Nocivo para la salud Y eso termina Con el problema En la sangre O sea Que no tenían El químico O no se lo pusieron O fueron negligentes ¿Verdad? Tratan de decir Ahora De que Fue un boicot De los de arena De los del frente Tampoco Tampoco No podemos caer En las niñerías Arena y el frente Hoy cotearon ellos mismos Ellos solos Porque Cuando hoy Arena y el frente Tratan de sacarle Raja a esto Tampoco pueden Porque si arena Habla Solo me acuerdo De perla Ya vamos a hablar De eso Vamos a hablar De eso Porque fíjate que Para muchos También Existió Una 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 mala manera De abordar De parte de los liderazgos De estos partidos políticos O de tratar De ver Como te subías A esto Para sacarle Bueno El otro tema Fue la ministra De salud ¿Verdad? En el sentido De que la ministra Dice Miren El agua Si se puede Consumir Solo tengan A bien Hervirla ¿Verdad? Entonces Es difícil Ahora Hay que decir Una cosa La gente No está tomando Agua del grifo Es mentira Porque la gente Desconfía De que te puedas Enfermar La gente Está comprando Agua Embotellada Porque ayer El presidente Digo yo Hay que reconocer Fue hasta sincero Al aceptar Que El agua De anda Probablemente No sea Apta Para el consumo El agua De la anda Desde hace 20 o 15 años Mínimo No 20 años La gente No tiene confianza No toma Aunque aparezca así La gente La gente No tiene la confianza Y ese problema Que pasó Ha estado pasando A cada rato Pasaba con los gobiernos Anteriores Hay que decirlo También Lo que sucede Lo que pasó aquí Fue el mal manejo Las explicaciones Ridículas Que dieron Eso Es lo que vino A grabar más El asunto Porque vemos Problemas de gastrointestinales No han habido Pero que diga Un presidente La anda Lo que dijo Pues se genera Como un mal gusto Un mal sabor En la gente Pero la ministra También de salud Que dijo Que se podía tomar Pero había que Hervirla Y filtrarla Entonces esas cosas Así Son las que obligaron Al presidente Inclusive A que saliera Entonces El gabinete Del presidente Tiene que saber De que están Encima La vista Este gobierno El que está Mala vista Tiene Porque en política Piensa mal Y acertará Entonces Es un gobierno Que está bajo La óptica De todo el mundo Entonces Está en la lupa Está en la lupa Entonces ellos necesitan Tener más calidad Más fidelidad Y más calidad En los servicios Que están prestando En el agua En los hospitales Las escuelas Me explico Entonces Ahí está el problema No estar obligando Al presidente Que salga a defender Los puntos Hombre Porque Ese es un problema Dentro del área Administrativa De la anda Que tenía que haberse Sido superado Ahora hay que decir También otra cosa El servicio del agua Desde que llegó Este gobierno Ha mejorado También tenemos que afectar Eso Ha mejorado No lo suficiente Como para hacer Cubrir Pero si ha mejorado En todas las zonas Si antes no le llegaba El agua al mes Hoy le llega Por lo menos A los dos meses Si a los dos meses No le llegaba antes Hoy le llega Por lo menos Una vez a la semana Ha mejorado bastante Que falta mucho Por hacer Es cierto Pero esos detallitos Así Que puede ser detallitos Si no Si son Es que son detallitos Si lo han magnificado Primero Por la Mira Es por lo que dijeron Ellos Hombre Si ellos dicen Lo que dicen Mira disculpen Fue Negligencia de nosotros Un descuido Las cosas hubieran sido Diferentes Me explico Porque la gente También comprende Que Los controles de calidad Son importantes Y ojalá Que el presidente La anda Tome muy en cuenta Y no le vuelva a pasar eso Que el control De la calidad Del agua Pero es que creo Que lo que le están Poniendo ahorita Para poder atacar El tema de las algas No es un componente Que regularmente Se le estaba Se le estaba Administrando Al agua Es que se le pone Solo cuando Tiene ese problema El problema es que No lo tenían a disposición Esa es negligencia Esa es negligencia Administrativa Porque creo que no Porque creo que no Esperaron que llegara Algo como eso Por eso es negligencia Es incompetencia Porque si ese fenómeno Se da Yo debo estar preparado Para cuando se dé Por eso es lo que digo Yo que Que estos señores Del gabinete Tienen que estar Sabiendo De que las cosas Pueden suceder Y que hoy tienen El 100% Más de crítica Que lo que tenía El gobierno anterior El gobierno anterior Como ya nos habíamos Acostumbrado Le dejábamos pasar todo Con negligentes Y ya Pasamos Este gobierno No se distinguió De un principio En querer hacer las cosas Con calidad Entonces tienen que Mantener esa dinámica Y la calidad ¿Verdad? Así como la ha mantenido El ministerio de seguridad El ministerio de seguridad Digan lo que digan El director de la policía Seguridad Y otros ministerios Progresa Han mantenido Su calidad En los servicios Lo explico Y así debe ser Todo el gabinete Porque si el 99% Del gabinete Mantiene la calidad De los servicios Pero el 1% No lo mantiene Ahí está Por ese 1% Te van a Te van a criticar mal Así es que Por ahí para Miren Ahí hay un problema El problema Es que este es un gobierno Centralizado En una persona Que se llama Presidente Nayib Bukele ¿Verdad? Y todo lo bueno Que pasa Y ha pasado Ha pasado Gracias al presidente Le bajaron El precio A la energía eléctrica Gracias al presidente Bukele Vino un nativo De un estadio Gracias al presidente Bukele Todo lo que se hace Gracias al presidente Bukele Pero tengan Tienen que tener La certeza Que todo lo malo Que pase Será gracias Al presidente Bukele Porque es el estilo De gobierno Es la centralización De las comunicaciones Del gobierno Porque en el gobierno No pasa nada Si el presidente Bukele No se los aprueba A los ministros Si de hecho El presidente No estuvo de acuerdo En lo que dijeron A sus ministros Claro A tal grado Que ayer les dijo Pues no volverán A escuchar A uno de nuestros ministros Decir estas cosas Cuando en realidad No son así Entonces cada vez Que pase algo malo También él será El pararrayos Del gobierno Porque sus ministros No tienen Ni el poder De actuar Ni la personalidad Ni la capacidad De él Y fíjate lo que decía El presidente Yo en lo personal No me atrevería A decir Que el agua De anda Es consumible Hasta que no hayamos Cambiado todas las tuberías Porque las tuberías Son tan viejas Que ya tienen óxido Y ese óxido Veneno Bueno Es veneno Que está Que está Siendo llevado A los hogares Por esas mismas tuberías Viejas Todavía hay tuberías De plomo En el centro De principios Del siglo pasado De plomo Imagínate Ramón Mira Este que han habido Tres hechos Digamos De algunos deslices El primero Fue el caso Del director Del tejido social Que acusó Directamente A los miembros De los partidos De que estaban Conspirando En cuestión de seguridad Parece que tenía razón Pero de todas maneras No había pruebas Suficientes Para decirlo En ese momento El otro Que fue también Este Un caso Que permitió Todas las En las redes sociales Que se movieran Bastante Fue el caso De quien pagó El viaje De Osiria Tuvo una campaña De quien pagó El viaje De Osiria De hecho Hay hasta un juicio Bueno Ahorita están todavía En el instituto De acceso a la información Pública Peleando Y no hay un acuerdo Sobre los que no quieren Revelar la información Y los que quieren La información Entonces vamos a ver Que determina el tribunal Van dos casos Pero esos digamos Que son de segunda importancia No, la primera crisis real Es la crisis del agua Y no por cómo se manejó O porque el presidente Ha tenido que salir A quitar A quitar los problemas Un poco de imagen No Ya voy a entrar A poner la cara Por su ministro Voy a entrar más Ya en detalle Mira, primero Ayer Mi esposa me ha enseñado Una frase importantísima De la señora Angela Merkel En donde dice la señora Mire, se supone Que los que van a gobernar Ya estudiaron los problemas Del país Y van a llegar Porque los van a resolver Entonces no se vale Dice la señora Que me estén diciendo Es que los demás Así lo hicieron Y esta es una herencia Eso no se vale Usted llegó a gobernar Y por eso lo elegimos Señor Gobierno Primera cosa importante Y arregle los problemas Y arregle los problemas Segundo También hablaba con un amigo Que es empresario Este viene parcializado Porque viene influenciado Por la señora Callate Por la señora Merkel Callate Por la señora Merkel Segundo Un amigo empresario Ayer hablaba anoche Y me decía Mira Fíjate que Yo he visto que Estos muchachos Han hecho un montón De cosas buenas Y se van a equivocar Me dijo Pero se van a equivocar Haciendo Y eso es importante Que hagan las cosas Claro Tienen que corregir Hay un montón De gente Medio novata Que el presidente Tiene que ver Cómo va haciendo Los recambios Pero lo importante Es que en comparación A los dos Partidos anteriores Los 20 años De uno Y 10 años De otro Estos están Muy arriba De los estándares De expectativa De la población Y tiene razón Las encuestas No lo están diciendo ¿Verdad? Bukela está Casi 80 puntos arriba Félix Más de 70 puntos arriba Y después Vienen Las iglesias Las universidades La fuerza armada Como con 30 y pico De puntos Y abajo están Los partidos Y la asamblea legislativa Con dos puntos y algo Eso es una realidad Ahora Entremos al punto Mira Anoche también Yo estaba viendo Hechos apocalípticos Australia estuvo Incendiada Millones de hectáreas Incendiadas Bueno Pues anoche Estaba viendo Que también En Australia Ha caído Una nevada De granizo De granizo Que son Parecen pelotas De béisbol De grande Ahí está viendo Que Francia También ha tenido Una de las grandes Estrumentas de nieve Y ahora ha pasado A España O sea Estamos teniendo Los dos Extremos Se está incendiando Y por otro lado Está también La helada Del planeta Entonces ¿Por qué Exito esto? Porque vamos a llegar Al tema del agua El mismo presidente Bukele dijo Primero dijo Que cuesta gobernar Que no es fácil Pero dijo también Destapamos una caja De Pandora Dijo anoche ¿Por qué? Porque ahora No solamente Está el problema De la calidad del agua Sino que Donde no llega agua El desabastecimiento El desabastecimiento Y de la zona Más populosa Del país Precisamente Soyapango Y los pangos Mexicanos San Martín Etcétera Entonces ¿Cuál es el punto? El punto Mira Es el siguiente De que El presidente mismo También ya empezó A tocar los verdaderos problemas Dijo Primero Una ley del agua Que no siga privatizada En la práctica ¿Por qué no nos demos paja? Si el agua La están usando A voluntad Muchos para enriquecerse Y hay miles de gente Decenas de miles En diferentes municipios Que no tienen agua Que les llega una vez Cada siete días Dijo El mismo presidente Y el agua ya es un negocio Es un negocio Hay que decirlo claramente El agua ya es un negocio Sin tener ley Ya el agua es un negocio El agua se está comercializando Hay lucro del agua Claro Tú ves increíblemente Y hay que decirlo Las cosas como son En los restaurantes Que es Hasta ofensivo Que te cobren Dos dólares Por una botella Con agua Chiquita Ya no te regalas Eso te cobran En los restaurantes Dos dólares Y yo soy de los que reclamo Y digo ¿Cómo me puedes cobrar Dos dólares Por una botellita Así? Tráeme de chorros No hombre Le traemos si quiere De la otra No, muchas gracias Pero eso Pero eso Eso está pasando Claro Mira Primero La ley de agua Con control del gobierno Y participación Obviamente De los empresarios Pero también De la gente Del consumidor Segundo Distribución Donde no hay agua Ver cómo se hace Para que esa agua Empiece a llegar Aunque sea racionada A las diferentes gentes Y tercero Por supuesto El problema más grave Preservar los reservorios Preservar los ríos Y reforestar eso Son tres temas Por lo menos Que estoy tocando Se te ha olvidado uno Se te ha olvidado uno Vaya Está bien lo que tú decís Reservorios Afluentes Las fuentes Que puedan estar Necesitando Porque ya piensan También sacar agua De De El río Perdón Del lago de Ilopango Para abastecer A las colonias Más populosas Del oriente De la capital Pero Decime una cosa Porque aquí está Lo más difícil El río Lempa Está contaminado Al río Lempa Está llegando A parar Toda la porquería Toda la porquería De De Industria De Hogares Entonces Hoy resulta Que el río Lempa Podría estar Contaminado Con metales Pesados Eso Salió en el mundo Y la prensa También está hablando Perfecto De que el prensa Aceptó que tiene toxinas Incluso el agua Sí Y ahora también Se han perforado Y esta es la gran duda No estamos diciendo Que sea así Pero Creo que estos Son las autoridades Respectivas Y de administrador Estatal de aguas Que nos tendrán Que explicar Porque Aparentemente El tema es De que hay pozos Que han sido perforados Que también Poderán estar Contaminados Y eso es la discusión Con ¿Cómo se llama? Sí, y por eso Lo sellaron Con tóxicos Con tóxicos Entonces ¿Qué es lo que esto Te refleja? Que las opciones En el país Para poder abastecer De aguas Son muy Muy Pero muy reducidas No son fáciles Exacto Vos lo has dicho El punto entonces Está ahí Que el problema Del agua No es un problema Del gobierno Es un problema Del país Igual que es un problema Del planeta Entonces ¿Cuál es el punto? El punto está En que la oposición Debería ser más responsable ¿Qué les costó A algunos decir Miren Ese problema Lo tuvimos nosotros En nuestro gobierno Entendemos eso Entendemos eso Hay que ayudar al presidente En que se resuelva En lugar de estarle Tirando piedras Si ellos son los que Provocaron esa situación Hombre Ellos son los que Permitieron que el agua Se vaya para Otro regadillo Y para otro tipo De negocios De venta de agua O de bebidas Caciosas Etcétera Entonces El punto está En que estos temas No son para hacer Campaña Político Electorial Ni burla 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 Algunos liderazgos Políticos Se burlaron Otros compartieron Fotografías De noticias falsas Que no eran del país Claro Se criticaba Al presidente de Arena Compartiendo una fotografía Que era una noticia falsa Y de ahí pues En el FMLN Pues ahí se hicieron fiesta ¿Verdad? Sí Ellos estaban felices Porque el presidente Supuestamente Y el gobierno Estaba fracasando En enfrentar De eso vamos a hablar Más adelante Como diré De la encuesta Pero mira El punto es el siguiente Uno El presidente Y sus ministros No tienen que molestarse Porque la oposición Haga su trabajo Porque él fue implacable Con la oposición Para golpear No le van a tirar rosas No tampoco Le van a decir Señor tiene razón A nosotros nos pasó eso Eso es en un mundo Digamos Utópico En la realidad Vamos a tener Una campaña sucia Artera Que es la campaña Que prefieren Nuestros políticos Por lo tanto Nosotros aquí Tenemos una obligación No de defender A ojos ciegos A uno O de atacar A ojos ciegos A los otros Sino que de ser Lo más objetivos Posibles Insisto Estos señores Del gobierno Con el presidente Buque de la cabeza Están tratando De hacer Y tratando De meterle el diente A los graves problemas Como es el problema De la delincuencia Ahora el problema Del agua Y el problema De la falta De producción Y de empleo Son problemas Gravísimos Que no se va a resolver De la noche De la mañana Ni en una sola administración Pero por lo menos Hay que buscar El camino correcto Para empezar a resolverlo Y aquí discutir Los problemas De fondo Y no tratar De tapar Y decir No ves que Son errorcitos No Es un problema Gravísimo Y es un problema Estratégico Que hay que resolver La industria Que están necesitando Como materia prima Prioritaria El agua Están teniendo Zonas privilegiadas De explotación Mira Aquí se están robando El agua nuestra Desde hace muchos años ¿Verdad? Por ejemplo A las embotelladoras De agua Esas que te dan A dos dólares En la botellita A ellos creo Que les dan A treinta centavos Los mil litros Mil litros De agua Por treinta centavos De esos te dan Un cuarto de litro A ti En dos dólares ¿Entendés? Además no se controla Realmente los pozos A veces están Extrayendo la cantidad De agua Que ellos dicen Te aseguro Que sacan mucha más agua Que la que reportan A ANDA A ANDA Le pagan una miseria Eso hay que controlarlo Eso debe de ver El presidente de ANDA Para hacer llegar Los recursos necesarios A ANDA Para poder hacer Cosas como Limpiar el EMPA Reforestar La cuenca Del EMPA Y de todos Los ríos Del país ¿Me entiendes? No podemos Evitar su contaminación Evitar la contaminación Mira Si se recogiera La plata Que se debe Del agua Que nos están robando Yo te aseguro Que aquí el presidente Bukele podría hacer Un proyecto precioso Con la reforestación De los ríos Podés poner A trabajar A todos los jóvenes Estos que se meten A las maras O que estén Proclives Acá en las maras A que vayan A sembrar árboles El ejército A vigilar Que eso se haga bien Y le da buen uso Al ejército Y la CEL Debería ser El gran vivero nacional De estar sembrando Millones Millones De árboles Y los alcaldes Y los alcaldes Hacer las solicitudes Yo alcalde Del municipio Tal Tengo tres ríos Que quiero reforestar Y hacer el proyecto Entre el ejército Y para eso Tienen el FODES Que ocupen el FODES En otras cosas La CEL Más La gente De la parte social Pero para eso Hay que ir a recoger Esa plata Que se están llevando Las embotelladoras De agua Las embotelladoras De cerveza Las embotelladoras De gaseosa Y las de los jugos Y por otro lado Está otro rubro Bien grande Que no lo estamos viendo Las constructoras Vaya Mira Está el Valle del Ángel Que ahorita van a perforar Ocho pozos Con el aval De esta administración De ANDA Tenía ni 30 días El gobierno Cuando el presidente De ANDA Firmó El aval Para esa agua Ya había sido avalada Por Marcos Fortín Anteriormente Hoy lo avalan De nuevo aquí Van a sacar Una cantidad De millones De litros De agua Por día De esos pozos Aquí hay otro Otra Otra Colonia Que se llama Paseo del Prado Esto está Aquí por la calle Mariona Sí, mexicano ¿Mexicano es eso? Mexicano Municipio mexicano Ah, pues municipio mexicano Es calle Mariona Frente a Ciudad Futura Ahí han abierto Un pozo Que sacan Una cantidad De agua Impresionante Al día Para la construcción Esa Agua limpia Y lo triste Es que A la Ciudad Futura Que esté enfrente Solo le llega agua Una o dos veces Por semana Y ellos ven Que la construcción Que está haciendo Esa empresa Millonaria De este país Está el gran chorro De agua Ahí Entonces ¿A qué quiero llegar? ¿Estarán pagando Es agua? ¿Los del Paso del Prado? ¿Tendrán aval Para haber abierto Ese pozo? ¿O no? Ese es el problema Hay que ir a ver Todos los pozos De las industrias De este país Y de la construcción Ahora Preguntémonos una cosa ¿Verdad? Porque Arena Trató de En esta coyuntura Meter El hecho De que se necesita Una Ley Para regular Eso que tú Estás diciendo Arena Lo primero que hizo En esta legislatura Es querer privatizar No, esperate Por eso Y cuando sacan En esta coyuntura De esta crisis Del agua Lo que le dicen Es Ah, estos ya vienen Con la privatización Porque así reaccionó La gente Es decir Que quisieron Le recordaron Entonces como tú decís Vea Trataron de sacar Alguna especie De rédito político De esto Pero lo que dijeron No, esto es lo que pasa Que esto quiere Entonces relacionan A Arena Arena no tiene Autoridad moral Porque cuando tú Mencionas Arena Y mencionas Anda Te recordas De Perla Y de Norman Quijano Los pozos de Norman Quijano Y los treinta y pico millones Que se robó Perla Entonces Arena de eso No puede hablar De agua Y cuando Cuando hablar De Del FMLN Es de recordar De Marco Fortín Y los donativos De Francia Para haber Hecho el refurbisher De los De los motores Estos que no sirven Ahí en las pavas Entonces ninguno De los dos puede hablar Aquí Aquí habla el pueblo Y habla el presidente Y punto Yo estoy viendo Que el brother Tiene razón Ahora te entiendo Porque dos dólares Vale el botellita de agua Y dos dólares Vale una cerveza Que tiene más Más agua Todavía más Sí, cuatro veces El brother prefiere Tú prefieres hacer cerveza Con boca Con boca Prefiere Mi amigo Rory Prefiere hacer cerveza Tiene razón El buro que llegan adentro Tiene razón Apenas de miércoles Entonces Qué bárbaro Lo que pasa en este país Es que no hemos tomado Conciencia Que el agua Está privatizada Hace rato Si la única Que es la de los inodoros Y la de los baños No está privatizada Está robada Y se sigue robando Que es diferente Entonces Pero si tú quieres Una botellita de agua Ya pasó de moda Aquella campaña De Aniceto Que decía Regáleme un vasito de agua Que lleva un negocio Eso Hasta en los pueblos Ya no te regalan agua Entonces Tomando conciencia De eso Pero aquí Lo importante Es el servicio Que vaya mejorando Poco a poco Tampoco Vamos a esperar Magias Que el gobierno En 7 meses Reserva todo Tampoco Hay que ser conscientes Porque hay que Hay que dejar El roce ideológico A un lado Y tomar conciencia De que los problemas De este país Son serios Y que los recursos Que tenemos Para resolverlos Son pocos Esa es la verdad Porque En Anda Serían bastante Los recursos Si no se los robaran Pues si Allá en Francia Dieron 50 millones De euros Para la planta Potabilizadora De agua Se desaparecieron Hoy tienen que andar Buscando nuevos recursos Eso es lo que ha pasado Que ojalá Y estoy seguro Que en este gobierno No va a pasar Tanto eso Ojalá 70 millones Dijeron ayer Para la planta Potabilizadora De Ilopan Entonces Y están viendo Como le meten Plata A la de Las pavas Se ve que el gobierno Está trabajando Si lo que pasa Es que Un error chiquito Repito Un error chiquito Se magnimiza Se magnimiza Porque Las necesidades Son grandes Si tu platicas Con la gente Soy a pango Entonces la gente Por ahí te dice Mire Antes no me venía El agua En un mes Hoy me viene Una vez a la semana O dos veces a la semana Ya se mejoró un poquito Que hay que hacer lo mejor Estoy de acuerdo Que hay que hacer lo mejor Entonces Esos Los controles De calidad Que tiene que afinar El gobierno Son la clave La clave Pero tampoco Esperemos Magia Porque la magia No existe Moncho Pariéndonos a la pausa Mira Yo creo que Aquí se han tocado Diferentes problemas Pero creo que El problema principal Insisto Es que El presidente Bukele Sabe que cuesta gobernar Porque está pensando En problema del agua En problema De pensiones En el problema Del desempleo En el problema De la migración En el problema De la seguridad O sea Está pensando En los verdaderos problemas Que tiene este país Ojalá Que esa conciencia Lo vuelva a él Un gobernante A nivel nacional De altos quilates Y no El político Vocero de nuevas ideas Que puede caer también En ese problema O sea Debe evitar Preocuparse Por los problemas Políticos Electorales Con solo Que él administre Bien Y que está haciendo El mayor esfuerzo Porque las cosas No empeoren La gente se lo va A compensar Apoyando a su partido No necesita Hacer campaña La campaña es Haga bien las cosas Señor presidente Porque ha empezado bien Con el tema De la delincuencia Que por cierto El lunes hubo Se está hablando ya Como once muertos Y eso ha aumentado El número Tiene que estar viendo Que mantenga Ese nivel De delincuencia Abajo Porque ese es un reto De la sostenibilidad De ese problema Porque si hay problemas Se comienzan a resolver Se puede comenzar A pensar en los demás problemas Mientras la delincuencia No lo deje pensar No va a resolver Estos problemas Bueno Vámonos a la pausa Hablemos un poquito Sobre la ley de agua Porque Vaya Es cierto Será que La ley de agua Va a resolver Estos problemas Que se están enfrentando Por desabastecimiento Por la calidad del agua Y por el tema De la explotación Desmesurada Y poco controlada Que se está teniendo Sin que estas grandes industrias Paguen lo que deben de pagar Por la explotación del agua Hay que hablar de eso Ahora ¿Por qué? Les digo Porque los partidos políticos Ahí se ha cuestionado De que representan intereses Poderes fácticos Aquellos que los han financiado Les están demandando Que les aprueben sus agendas Sí Que les privaticen el agua O que no les aprueben Lo que les va a afectar Entonces En la medida de esto Vaya Porque Arena Como digo Ha tratado de ver Cómo mete el tema del agua Pero lo que les han dicho Es no Ustedes privatizar el agua Quieren Digo La población No está entendiendo De esa forma Y al FMLN Pues no le creen Que les quiera ayudar Por el desgaste Que están teniendo Eso nos va a llevar A poder hablar De las encuestas Y de los nuevos actores políticos Que aparentemente La gente está demandando Pero Cuando hablamos De los nuevos actores políticos Los que estamos teniendo Pareciera ser Que nos están despegando Lo que sí es cierto Que hay una gran porción De la población Y lo reflejan Las tres encuestas Últimas Que no te está diciendo Por quién va a votar No responde Te dice No No ¿Cómo es la respuesta? No sabes No responde Correcto ¿Cuánto Ramón? 47 Cuando estás preguntando Por los partidos políticos No hay edad Tienen 37 Arena tiene 10 FMLN y Arena Tienen 3 Y ninguno Tiene 46% Ahí está El margen El margen histórico Ahí está El margen histórico Es el margen A estas alturas Es el margen siempre Vámonos a la pausa Es el margen histórico De la población No 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 Gracias.